Acompañar esta marcha. Y hago una aclaración. Yo soy estudiante de universidad privada, pero vengo acá porque creo que la comunidad universitaria es una sola y el derecho a educarse es de todos. Y además hay gente que cree que esta es una marcha política. Y la verdad que es una marcha política. Pero ¿por qué? Todos los grandes movimientos que transformaron el mundo empezaron en universidades. La revolución francesa se gestó en la Universidad de París. Las revoluciones latinoamericanas se gestaron en la Universidad de Chukisaka. Así que cuando el derecho a educarse es un elemento para transformar la realidad en la que vivimos, educarse es un acto político. Y en gobiernos opresores como este, en gobiernos que nos quieren esclavos, educarse además es un acto revolucionario. Así que voy a venir acá a defender la educación de todos y todas. Siempre sea pública, privada, inicial, secundaria, con todos y con todas. Muchas gracias. ¿Qué opinan cuando dicen que en la universidad pública se adoctrina a los alumnos? Mire, yo en la universidad privada, en la universidad pública tuve las dos experiencias. Estudié los mismos textos. Estudié Marx, estudié Smith, estudié autores liberales y autores marxistas. Formar un pensamiento crítico es formarse como un buen profesional. Pensar que solamente hay que estudiar a un solo autor es mediocre. Nadie puede creer que puede ser profesional conociendo una parte de la realidad. Eso pienso, creo que la gente que piensa que acá se adoctrina a la gente está muy equivocada. Acá se forman buenos profesionales y los mejores profesionales de Latinoamérica y de Iberoamérica. ¿Cómo es tu nombre? Estanislao. Estanislao para la vecina. Muchas gracias. Gracias a ustedes.